El siguiente programa es apto para todo público. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del Dr. Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. En cada paso. En cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional. Porque aquí, en Tablero Jurídico del Canal C, tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico. La exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico. Con la dirección del Dr. Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico. La exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico. Con la dirección del Dr. Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Hola, televidentes. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4, les acompañaremos, como es costumbre, en este, su programa Tablero Jurídico. Un espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social. Del derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional, el derecho a la salud, entre otros. Usted marca el 556-056-056-08-54. 5-56-08-54. En esta línea que ponemos a su disposición para que usted nos llame y nos cuenta cuáles son esas dudas que tiene en materia de derecho laboral, en materia de derecho a la seguridad social y demás. Porque aquí, en Tablero Jurídico, la respuesta es allí, al instante. Y nos vamos a lo que vinimos con nuestro primer televidente. Buenas tardes. Bueno, se nos ha caído la llamada, pero aquí estamos para darle la bienvenida a nuestros televidentes y especialmente para poder darle respuesta a sus inquietudes. Sabemos que estamos en una etapa bastante difícil en la parte económica, pero es muy importante que las personas tengan presente que hay que garantizarle los derechos a todos y cada uno de los coasociados. No es, desconociendo estos, como se resuelven unos problemas entre empleador y trabajador, entre Estado y empleadores, entre el Estado y sus contribuyentes. Lo que buscamos es que se garantice, a pesar de la situación un poco, digamos, precaria económicamente, que el Estado sirva de garante y que no sea, digamos, la oportunidad para que se desconozcan unos derechos que aparecen incitos en la ley a uno u otro de los coasociados. Por eso, reviste suma importancia que cuando usted tenga las dudas si le asiste o no a un determinado derecho, usted nos llame y nos cuente. Nos decía la señora María Eugenia Cerón, que había trabajado en una casa de familia durante cerca de 15 años y a raíz de la pandemia la empleadora la había despedido y no le había pagado ni prestaciones sociales, nunca la afilió al sistema de seguridad social ni en salud, ni en pensiones, ni en riesgos laborales y tampoco lo hizo en la caja de compensación familiar. Entonces, doña María Eugenia nos manifestaba de que qué podía hacer en ese aspecto si era cierto que en razón a la situación de pandemia el empleador estaba en libertad de poder despedirla y no pagarle sus acreencias laborales, porque según ellos la ley los protegida. Pues bien, digámosle a doña María Eugenia Cerón que no es cierto lo que le decía su empleador. Todos los trabajadores, absolutamente todos, tienen los mismos derechos a esos que están consagrados en nuestra Constitución, el derecho a la igualdad, que es un derecho universal que muchos se empeñan en desconocer. Y si es esa muchacha que trabaja en el servicio doméstico quien nos escribió, diciéndole que la habían despedido injustamente, ¿puede ella reclamar? Y el primer reclamo es hacerlo sobre el despido injusto, porque la situación de pandemia no es cierto que faculte al empleador para despedir al trabajador sin ninguna justificación. Sobre todo, si estamos hablando de que trabaja en el servicio doméstico, es factible que algunas empresas se hayan visto mermadas económicamente, pero aquí estamos hablando de un hogar. El hogar no es empresa. De hecho, anteriormente no estaban obligados a reconocerle la prima, pero hoy en día la prima de servicios hay que reconocérsela también a la muchacha del servicio doméstico. Entonces, si es del servicio doméstico, no solamente tiene derecho a que le reconozcan y paguen su salario establecido en ley y que ese salario no puede ser inferior a los $908,526 para este año. Y por supuesto, si esa niña no es interna, deben reconocerle y pagarle el auxilio de transporte, que comprende $106,454 para estas calendas. Entonces, allí tenemos dos elementos sustanciales. Después de responder a nuestro televidente, que está ahí en línea, vamos a seguir explicándoles este tema. Buenas tardes, tablero jurídico. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, señor? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Mi nombre es Julián Vargas. Julián Vargas. Y aquí es Cali. Lo escucho como desanimado, Julián Vargas. ¿Qué me le pasó? Cuéntenos. No, es una consultica de algo que yo tengo dudas por mi esposa. Si no piensas que mi esposa duró 12 años en una empresa. Sí, señor. Ella renunció porque ella solamente le liquidaron el primer año. Sí. Y los otros años no se lo liquidaron, sino que ella salía de vacaciones normal y vuelve e ingresaba. Normal. Entonces, ella al saber, después de tanto tiempo, que nunca la metieron por la empresa, o sea, un contrato indefinido. Nunca le cambiaron el contrato. Siempre era supuestamente ir a obra, labor. Yo quería saber, ¿qué pasa allí? En ese caso, como ella renunció, eso, ¿qué pasaría? Ella tenía 12 años trabajando en esa empresa. Y le liquidaron el primer año. Cuando usted me dice que le liquidaron el primer año, es de que le pagaron todas sus prestaciones de ley, como cesantía, interesa de cesantía, vacaciones... Ah, ya me acordé. Entonces, ella le liquidaron el primer año porque ella ascendió. Perfecto. Vamos a ver, Julián, porque la comunicación como no está tan fluida. Julián, ¿nos escuchan? Bueno, se ha colgado la llamada con el amigo Julián, quien nos estaba indicando que la esposa ha trabajado durante 12 años en una empresa, pero nos dice que solamente le liquidaron el primer año. Queríamos saber si cuando él habla de que la liquidaron el primer año, es de que en los años subsiguientes a ese primero no tuvo ningún tipo de liquidación, ni depositadas a su fondo de cesantías, como suceden en las cesantías, o si de pronto no le pagaron directamente a ella los intereses a las cesantías, o la prima y las vacaciones. Entonces, habría que mirar esa parte y, sobre todo, saber si estuvo o no vinculada al sistema de seguridad social integral. Él nos hacía una pregunta si estuvo bien la renuncia o no. Habría que mirar en qué circunstancias se puede producir la renuncia. Lo cierto es, señores televidentes, de que si una persona renuncia al trabajo, voluntariamente, el hombre lo está diciendo, está renunciando a reclamar unas acreencias laborales que presuntamente el empleador estaría obligado a reconocerle, como en este caso. Ahora bien, le recordamos a todos, para que socialicemos el conocimiento, si el caso de la esposa de Julián Vargas, que nos llama y nos dice que estuvo 12 años trabajando y que le liquidaron solamente el primer año, no sabemos si es que los años siguientes no le pagaron prestaciones. Si a ella no le están pagando prestaciones, la solución al problema no es presentar renuncia al cargo. Eso no lo deben hacer. No estuvo bien, porque el artículo 64 del Código Sustantivo Laboral, artículo 64, establece cuáles son esas justas causas por parte del empleador o por parte del trabajador para dar por terminada una relación laboral, una terminación injusta del contrato. artículo 64, porque la terminación con justa causa está prevista en los artículos 62 y 63. Hay una justa causa, pero hacemos especial énfasis en el artículo 64, porque en este se describe de que el empleador puede dar por terminada la relación laboral con ese trabajador en cualquier momento, en cualquier momento puede un empleador dar por terminada la relación laboral con un trabajador. Sin embargo, ese cualquier momento tiene unas consecuencias y tiene unas excepciones. ¿Cuáles son las consecuencias? De que si el empleador da por terminada la relación laboral, en cualquier momento con ese trabajador hay que tener muy presente que debe indemnizarlo si no hay alguna justificación para despedirlo. Y una justificación para despedirlo es de que el trabajador, por ejemplo, haya tenido algún tipo de riñas, llegue frecuentemente tarde al trabajo, no cumpla con la labor. Es decir, cuando incumple con alguna de las obligaciones contenidas en los artículos 58 del Código Sustantivo Laboral, hay una obligación del trabajador, unas obligaciones del trabajador y unas obligaciones del empleador. Entonces, ¿el empleador está obligado a qué? Artículo 57. Allí están detalladas, una a una, las obligaciones del empleador. Pagar los salarios, pagar las prestaciones sociales, afiliar a ese trabajador al sistema de seguridad social integral, pagar el auxilio de transporte cuando ese trabajador debe gastar salarios mínimos legales mensuales vigentes, darle los permisos para que acuda al médico, emitir las correspondientes certificaciones laborales, suministrar los elementos de trabajo conocidos también como dotación. Todo esto está contenido en el artículo 57 del Código Sustantivo Laboral y son las exigencias o las obligaciones que la ley le impone al empleador en ese caso. Pero el trabajador también tiene unas obligaciones y es cumplir con el horario de trabajo, cumplir con las tareas asignadas, mantener el respeto al interior del empleo con sus compañeros de trabajo, con el empleador, entre otros aspectos, no llegar en estado de embriaguez, no faltarle el respeto al empleador ni a sus parientes hasta el cuarto grado que es de cosanguinidad, primero civil, entre otros. Son muchas las obligaciones que se impone a ese trabajador y se impone igualmente a ese empleador. Entonces, si en el caso del jovencito Julián Vargas, donde manifiesta que la esposa renunció, hay que mirar si esa renuncia se adecua a lo que es un despido indirecto o autodespido. Si hay un despido directo del empleador, este está obligado a reconocerle y pagarle a la trabajadora, en ese caso una indemnización que comprende según la antigüedad del contrato, según esa antigüedad del contrato. Así se mueve a reconocerle una indemnización. Y la ley 189, que fue la última reforma que se le hizo, estableció que debe reconocérsele por el primer año 30 días, si esa persona devenga menos de 10 salarios mínimos legales mensuales como salario. Entonces, hay que indemnizarlo con 30 días el primer año y la norma dice que con 20 días por cada año su siguiente al primero o por fracción de año, para que nos quede claro esta parte. Igualmente, si ese trabajador devenga un salario superior a 10 salarios mínimos mensuales vigentes, entonces en este caso no son 30 días por el primer año, sino que serían 20 y 15 días por cada año su siguiente al primero. Hasta allí tenemos la obligación del empleador cuando despide injustamente. Pero, ¿qué sucede si el trabajador es que renuncia, pero la causa de esa renuncia obedece a incumplimiento del empleador? Es lo que conocemos típicamente en el artículo 12 como despido indirecto o autodespido. ¿Qué es el despido indirecto o autodespido? Es aquel que se produce como ocasión o como consecuencia del incumplimiento del empleador frente a ese trabajador. Entonces, el empleador directamente no le dice, está despedido, pero ¿qué hace? No le paga las prestaciones sociales, se demora para pagarle la quincena o el mes según lo pactado, se demora, no lo afilia al sistema de seguridad social, decíamos no le paga prestaciones sociales, lo vive ultrajando permanentemente. Todos estos pueden ser argumentos suficientes para que un trabajador pueda presentar su renuncia alegando autodespido o despido indirecto. Entonces, si en ese caso la trabajadora ha renunciado, debió dejar plasmada esa carta de renuncia que presenta la misma como consecuencia del incumplimiento del empleador en las obligaciones que la ley le imponga. Por eso, hay que revisar, le decíamos entonces a Julián, qué pudo haber pasado para que su señora esposa terminara con ese contrato de trabajo y no pudiese reclamar la indemnización. Eso es claro. Por eso, si el amigo Julián Vargas tiene otra pregunta adicional al tema, puede llamarnos y consultarnos, porque de momento estábamos hablando de la señora María Eugenia Cerón, quien nos escribió al correo electrónico informándonos que ella había trabajado más de 16 años y que nunca le habían afiliado al sistema de seguridad social. Y la pregunta que ella nos hace es si ese derecho de haberla afiliado al sistema de seguridad social prescribe. Es decir, si ella puede reclamar, aunque haya ya transcurrido 16 años después del primer día que ella trabajó con esas personas. Eso se lo vamos a resolver después de que escuchemos al televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, bien. ¿Cuál es su nombre? Oscar Bermúdez. ¿Don Oscar Bermúdez? ¿De dónde nos llama? De aquí, de la ciudad de Cali. ¿Y su inquietud cuál es, don Oscar? Es que mi inquietud es... Yo trabajé 11 años en una empresa. Sí, señor. El primer año me lo equidaron, porque al siguiente año, el 2012, el 12 de enero, no, perdón, el 12 de febrero del 2012, va a ser a términos definidos. Y en octubre, el 19 de octubre del 2019, me llamaron a la oficina y me pasaron una carta que la empresa daba por terminado a mi contrato porque yo tenía problemas con los trabajadores y que yo le hice años y perjuicio a la empresa. Pero a mí me quedaron un seguimiento... Nada, nada. Únicamente me iban a ese papel. Listo y ya. Yo le dije, no, ese papel no lo va a ser malo, porque ese papel, lo que dice aquí, eso es mentira. Yo aquí no he dicho nada malo. Me dijeron que no, 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 que eso era y que eso era y que ya le... Y eso es todo, señor. Correcto. ¿Usted firmó un contrato, me dice, inicialmente, a término fijo? En definido, en definido, en definido. Es decir, porque usted me está manifestando que de febrero del 2012 su contrato se convirtió a término indefinido. En definido, sí, término indefinido, sí. ¿Cuándo se vinculó usted a la empresa por primera vez? El 8 de mayo del 2011. En mayo del 2011. Y allí usted firmó un contrato a término indefinido. No, yo pasé al contrato indefinido en el 2012, en el 12 de febrero. Correcto. El 12 de febrero. Correcto. ¿Usted cuando lo despiden, a usted le hicieron alguna diligencia de descargo para sindicarlo del trato poco cortés con los compañeros en la empresa? No, señor, nada, nada. No, señor, nada. A mí no me dieron nada. Nada. ¿Le pagaron todas sus prestaciones de ley y lo indemnizaron? A mí no me indemnizaron, a mí no me han dado ni una indemnización. Y otra cosa, la desantía del 2017 no me la quieren pagar porque supuestamente ellos se colocaron a una ley 11 y 16. Y yo les digo que si a mí me despidieron, ¿por qué no me pueden pagar la desantía? No, que se colocaron a una ley. Pero la ley que ellos recogieron, ahí dice en el papel que se colocó en el 25 de octubre del 2018 y mi desantía es del 2017. Es decir, que mi desantía tiene cámaras pagadas en febrero del 2018. Es decir, que mi desantía no, 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 no sé qué pasa con mi desantía si no me la han pagado. Correcto. Pues, hombre, Oscar, vamos a responderle a su inquietud. ¿Usted qué quiere saber, Oscar Bermúdez? Yo lo que yo quiero saber, si las desantías son legales, que a la ley 11 y 16, y ellos por qué me dieron una carta de expedida sin no seguimiento. Únicamente me dieron la carta que yo tenía problemas con mis trabajadores y que yo les hice perjuicios y daño a la empresa. Y eso nunca pasó. ¿Usted tuvo alguna riña con sus compañeros de trabajo al interior de la empresa que haya meritado un llamado de atención? No, señor, nada. Yo, en el tiempo que estuve, nunca llegué tarde, nunca llegué borracho, nunca me llamaron con un compañero a llamarme la atención, que yo por qué peleaba, nada, nada, nada. ¿Nunca le llamaron la atención durante su vinculación laboral? Nunca, nunca. Bueno, entonces vamos a responderle al amigo Oscar Bermúdez sobre si tiene o no derecho a reclamar. Puede colgar la línea telefónica Oscar y prestar atenta nota a la respuesta que le vamos a dar. Hace pocos minutos hablábamos en torno a la terminación de la relación laboral sin justa causa por parte del empleador, prevista en el artículo 64, y que da lugar al reconocimiento y pago de una serie de indemnizaciones, dependiendo si el contrato es a término indefinido, como lo acabamos de manifestar, donde se reconocen 30 días por el primer año y 20 días por cada año subsiguiente. Si el contrato es a término, indefinido como argumenta el señor Oscar Bermúdez. En ese caso, hay que reconocerle y pagarle esa indemnización. Usted habla de que va para dos años que lo despidieron, dice, en octubre del año 2019. Recuerde que además de esa indemnización, el empleador también podría asumir el costo de la indemnización moratoria por falta de pago. Definía en el artículo 65 del Código Sustantivo Laboral, en donde se establece que si el empleador no paga al trabajador, las acreencias laborales derivadas de ese contrato va a incurrir en una sanción de un día de salario por cada día de retardo. Ojo, un día de salario por cada día de retardo. ¿Esto qué significa? Que esa persona que lo despidió a usted debe revisar, debe atemperarse. Porque no se trata de que a un trabajador el empleador le diga, usted se va, tiene la potestad de despedir. Pero además de tener la potestad de despedir, dice la Corte Suprema de Justicia, que es necesario que ese empleador cite al trabajador a diligencia de descargos para determinar las causas por las cuales está siendo despedido. Esto es claro y la Corte Suprema de Justicia en la sala laboral lo ha reiterado. Hace poco tiempo volvió a salir una sentencia manifestando tal situación. Un empleador no puede proceder así por así a terminar una relación laboral sin antes escuchar a un trabajador. Por lo menos, ¿esto qué permite? Permite garantizar el derecho de defensa contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política, donde se establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a normas preexistentes al acto que se le imputa con la formalidad de un juicio ante un juez previamente investido esas facultades. Pero si a una persona que viene trabajando un año, dos años, tres años o más tiempo, el empleador de un día cualquiera le dice, usted se va, pero ¿por qué me voy? No, se va, porque yo quiero que se vaya. Allí hay que revisar porque algo está fallando en el empleador y es la necesidad de una asesoría. Es cierto que él tiene el ius variandi, es decir, la potestad de modificar el contrato de trabajo. Pero también es muy cierto que ese empleador no debe desconocer en esa potestad que le asiste la ley el derecho a la dignidad de su trabajador. Por eso el llamado es tanto a empleador como trabajador para que limen las perezas y así como un empleador le da la oportunidad a ese trabajador de elaborar con él, el trabajador debe corresponder a eso. Y corresponder a él no es arrodillarse y permitir que el empleador cometa vejámenes, sino cumplir con sus obligaciones. Ser atento, ser honesto, ser responsable, ser cumplido con sus cosas. Pero no es posible que el trabajador falte a sus obligaciones y que a su vez el empleador también haga lo mismo. Porque aquí la relación se debe construir, permanecer y deshacer en los mismos términos. Con la misma buena voluntad que lo llevó a celebrar ese contrato. Entonces, si el amigo Oscar Bermúdez fue despedido sin ningún tipo de justificación, aún está a tiempo. Recuerde que usted tiene tres años para reclamar las acreencias laborales. El próximo mes de octubre, usted va a cumplir dos años, dos años de los tres que le da la ley. Sin embargo, el artículo 489 del Código Sustantivo Laboral contempla que es posible que esos tres años se conviertan en seis años si usted en el mes de octubre, empezando octubre, presenta una reclamación. Ese término de prescripción se le prorroga por tres años más y por una sola vez. Es decir que en total, el término de prescripción puede llegar a seis años siempre y cuando se cumplan los presupuestos establecidos en el artículo 489, Código Sustantivo Laboral. Vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Milton Sánchez. Don Milton Sánchez. ¿De dónde nos llama, Milton? De aquí de Cali, del barrio El Vergel. Del barrio El Vergel. Y su inquietud, ¿cuál es, don Milton? Bueno, la inquietud mía es la siguiente. Resulta que el padre mío trabajó con el Estado. Sí. Trabajó con el INPEI. Resulta que él entró normal. Normal, o sea, sano. Pues, supuestamente, cuando uno entra a una empresa le hacen un examen y está bien de salud y todo bueno. Le faltaban seis meses para jubilarse. Pero, debido a una situación de... que se enfermó. O sea, ¿cómo le digo? Mentalmente. Sí. El sufriría el trastorno mental allá. Debido al trastorno mental se retiró y le aceptaron la renuncia. Entonces, la polémica también es esta. ¿Por qué no fueron capaces de darle una media pensión o intimizarlo o algo, ¿no es cierto? Yo quiero saber si se puede pelear, aunque hace mucho tiempo. Eso fue en el año de 1978 cuando él se retiró. De ahí para acá le hemos metido un abogado, una abogada. La abogada duró un poco de años peleando, peleando y ahora último dijo que no, que no se podía, que porque se había dejado transcurrir mucho tiempo. La inquietud mía es si se puede pelear este caso o es mentira de la abogada o algo. Eso es lo que yo... Bueno, los hechos ocurrieron en el año de 1978. Sí, señor. Estamos hablando hace 43 años. Cuarenta. ¿Cuándo presentaron la demanda? La demanda se presentó hace por ahí un promedio de unos once años. Once años. ¿Su papá a qué fondo de pensiones estaba vinculado cuando trabajaba en el INPEP? No, la verdad es que yo en ese tiempo estaba muy pequeño, entonces no le puedo decir qué identidad es. Y como pues de entrar acá el quedó trastornado de la cabeza, no es muy difícil dialogar con él porque es de las personas pues no agresivas pero son de que lo que ellos dijeron y ya y ya y no le aceptan nada a uno. ¿A su papá lo valoraron para determinar la pérdida de capacidad laboral? No, no, no. Él dijo los... Él presentó la carta de renuncia y se la aceptaron. Bueno, vamos entonces... Le faltaban... Perdón, perdón. Le faltaron seis meses para jubilarse. Perfecto. El trastorno mental se renunció y ahí está. Perfecto, Milton. Entonces, ¿va a colgar la línea telefónica? Bueno. Y vamos a responderle a usted. Usted habla de que le faltaron seis meses para jubilarse. Y es... Y debe ser cierto porque recuerden, ustedes lo dijimos aquí en otro programa, antes de la ley 100 era muy común que la gente se jubilara, no pensionarse, como sucede hoy. Ya las pensiones de jubilación han desaparecido de la escena política, de la escena social. Casi no se escucha pensión de jubilación y ya vamos a ir con televidente en línea porque la pensión de jubilación era la prestación que se reconocía por haber trabajado durante cierto tiempo. En su mayor parte eran pensiones convencionales y exigían 20 años de trabajo. Hoy en día no son suficientes 26 años de trabajo para poder pensionarse y las personas deben cumplir necesariamente una edad. 57 las mujeres y 62 años los hombres. Pero en las pensiones de jubilación no necesariamente tenían que cumplir esa edad. Bastaba con cumplir cierto tiempo trabajando al servicio del Estado o de esa empresa. Por eso no se llamaban pensión de vejez y de jubilación porque algunas personas con 20 años de haber trabajado tenían derecho a la pensión de jubilación y si trabajaban durante 20 años y habían entrado o iniciado a los 18 a laborar a los 38 ya estaban pensionados por jubilación porque cumplían el tiempo independientemente de la edad. Vamos a ampliarle al amigo Milton Sánchez este tema pero antes tenemos aquí Televidente en Línea Buenas tardes Buenas tardes doctor ¿Cómo me le va? Bien gracias ¿Cómo me le ha ido? Bien, bien ¿Su nombre cuál es? ¿Y de dónde nos llama? James Villegas David de la ciudad de Cali Don James Villegas de la ciudad de Cali cuéntenos sin que tú ¿Cuál es? Doctor la inquietud mire la pregunta es yo tuve un accidente en el 2011 sí estuve incapacitado todo ese tiempo y a mí me dieron el 33% de discapacidad laboral apelé y me dieron el 40.6 la ACT me mandaron y me dieron restricciones y me reintegraron más nunca me la respetaron y hace ocho días me echaron de la empresa por sin justa sin justificación pues si no vea una justificación entonces la pregunta mía es ¿esa empresa al despedirme me tiene que indemnizar como lo dice la EDF? ¿el origen de su accidente es laboral o es común? es laboral es laboral ¿y usted estuvo incapacitado ¿cuánto tiempo? 11 años y medio estuvo incapacitado y un año reintegrado ¿usted estuvo 11 años y medio por fuera de la empresa incapacitado? no, no, no incapacitado de seguir la empresa estuvo ahí conmigo ¿cuánto tiempo? 11 años y medio 11 años y medio incapacitado ¿y el total cuánto tiempo trabajó usted para la empresa? llevo por ahí 26 años 26 años ¿y su edad? 55 años y tiene 55 años de edad ¿su fondo de pensiones? con pensiones con pensiones perfecto su pregunta es si la empresa podía despedirlo a usted por el hecho de tener un 46.6 de pérdida de capacidad laboral de origen laboral no, es que ella ya me despidió hace 8 años y me despidió sí y la pregunta es si le asiste el derecho a la empresa a despedirlo en esa circunstancia lo que usted quiere saber eso si ellos tienen derecho a despedirme y a indemnizarme por la pérdida de discapacidad ¿la RL lo indemnizó a usted cuando le dieron ese 46.6 de pérdida de capacidad laboral? nunca lo indemnizaron pero todavía no me ha dado la plata correcto no le han dado el dinero todavía usted demandó la pérdida de capacidad laboral del 46 parece que se la aumentaban no, no, no primero me dieron 33 yo a PL ahora me dieron 40.6 esta última calificación del 40.6 ¿de qué fecha es? ¿a qué fecha corresponde? esa con a un año a un año hace un año me la dieron hace un año correcto y usted no demandó no, no pues yo la acepté y ellos me dijeron bueno lo vamos a reubicar y eso ha sido como un karma para mí porque bueno James vamos a responderle puede colgar la línea telefónica James y vamos a responderle rápidamente pero primero con el amigo Milton Sánchez dice que el papá trabajó desde el año hasta el año 78 seis meses antes de cumplir los requisitos para la pensión de jubilación presenta renuncia y hasta hoy nunca le reconocieron una prestación demandó a través de su abogada hace cerca de once años y el proceso se perdió indicando que no estaba dentro de los términos es lo más probable en este caso amigo Milton Sánchez porque recordemos y lo dijimos ahorita los términos de prescripción están tasativamente establecidos cuando se trata de particulares tres años que pueden ser hasta seis pero si es una demanda contra el Estado aquí los términos cambian y tiene una prescripción más corta dos años dependiendo el tipo de 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 trabajo que haya tenido usted para poder acceder digamos a una demanda todo depende de esa parte ahora si la abogada ya demandó le negaron el derecho habría que revisar por qué se lo negaron y una de las presunciones de esa negativa es de que lo haya hecho en forma extemporánea es decir por fuera del término que la misma ley establece para efecto de presentar una acción laboral en contra del Estado o en contra de una entidad privada si no se hizo esa parte dentro del término no había nada que hacer no obstante aquí no podemos afirmarle ni negarle hasta tanto no conocer el fallo usted debe conocer ese fallo contentivo pues de la negativa a reincorporarlo y a indemnizarlo esto por un lado por otra parte Milton es muy importante saber cuál es el fondo de pensiones y en dónde estaba en ese momento que lo despidieron afiliado su papá porque si él fue clasificado o valorado con problemas mentales lo correcto es que lo hicieran valorar lo hicieran calificar de pérdida de capacidad laboral y por supuesto reconocerle una pensión de invalidez ya que estuvo a seis meses de haberse pensionado en su defecto mirar cómo su papá si tenía problemas mentales debió ser declarado interdicto y en consecuencia la renuncia no era válida ante su empleador porque no era una persona que supiese qué estaba haciendo realmente cuando presentó esa carta de renuncia es muy importante reitero don Milton que su papá nos dé a conocer el contenido de la sentencia porque ya se presume que se surtió una tapa en un juez del circuito a lo mejor o en un juez administrativo porque es una demanda contra el Estado porque entendemos que el INPE es una entidad que tiene allí mucho que ver el Estado Instituto Nacional Penitenciario Incarcelario de Colombia es una entidad estatal habría que mirar qué sucede al respecto igualmente preguntarle a usted qué pasó con los aportes a pensión que su papá tenía el aseguramiento a pensión porque sea una entidad del Estado o no había que mirar si tenía un aseguramiento porque en ese entonces se podía reconocer una porción de la pensión si no cumplía plenamente con los requisitos ojalá usted nos pudiera hacer llegar copia de esa sentencia a nuestra oficina para poder mirarla revisar sin que su abogado o abogada se vaya a sentir incómoda por la lectura que vamos a hacer además la sentencia es un texto o un fallo que se pone a consideración no solamente del demandante sino de cualquier persona en el caso de James Villegas tuvo un accidente hace ya algún tiempo él manifiesta que fueron 11 años incapacitados pero que fue despedido reincorporado me imagino que por orden judicial y recientemente o hace 8 días para ser más concreto fue despedido sin justa causa ese despido no tiene validez porque la corte constitucional la corte suprema de justicia la misma ley 361 del año 1997 artículo 26 de manera textual indica que no es posible que se surta un despido o que este sea legal cuando no se agota el levantamiento del fuero de estabilidad laboral reforzada que le asice a usted por encontrarse con esa pérdida de capacidad laboral como estamos sobre el tiempo y ya nos dijeron por el interno lo invito a usted amigo James Villegas para que nos llame por el interno nos deje su contacto y nosotros nos vamos a encargar de buscar la forma de resolverle ese caso una petición una reclamación en cualquiera de las circunstancias frente a su empleador a todos ustedes le agradecemos haberse comunicado con nosotros los convocamos para el día de mañana en punto de las 3 cuando estaremos aquí en más tablero jurídico feliz tarde para todos fuerte abrazo Dios lo bendiga en cada paso en cada día la vida es una carrera córrela con comodidad fábrica de calzado rómulo más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies sus deberes sus derechos sus obligaciones y las normas tablero jurídico la exposición más completa en el marco jurídico en tablero jurídico temas de actualidad y la noticia jurídica del día tablero jurídico con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios tablero jurídico no 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 no